Buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros, soy Daniel Sturin y bienvenidos a nuestro videoblog Ángel Metropolitano. Con una actitud de hostilidad flagrante hacia Rusia, Alemania está, bueno, demostrando su verdadera cara, y sin embargo muchos preguntan por qué Rusia está ayudando a Alemania a construir la hegemonía en Europa. Puede parecer que las acciones de Rusia son irracionales, en lugar de, bueno, debilitar al enemigo histórico, lo fortalece. ¿Por qué Rusia lo está haciendo? Me preguntan muchos. ¿Somos crédulos? No exactamente. Bueno, empezamos por la actitud de las élites gobernantes. Siempre ha habido y habrá rivalidades, confianza en el cuerdo de la enemistad pasado, no hace falta irnos más allá de la Segunda Guerra Mundial. Las élites de Rusia y Alemania son fruto de diferentes órdenes de civilización, compiten por la influencia en Europa, obviamente tienen sus propios proyectos nacionales y a veces, bueno, chocan en las fronteras de las zonas de influencia que reivindican. Estas fronteras son históricamente móviles, otros países están también involucrados en su esquema, pero tanto Rusia como Alemania afirman minimizar la influencia extranjera y, bueno, si es posible, reducir las cosas a acuerdos bilaterales. Y esta perspectiva categóricamente no se adapta a los planes ni de Gran Britania ni de Estados Unidos. Y para evitar la aparición de este eje de Berlín-Moscú, los anglosajones, con la ayuda de Francia y Polonia, desataron dos guerras mundiales y advirtieron abiertamente que, bueno, desatarían la Tercera Guerra Mundial si surgiera tan eje. Y según el plan anglosajón o angloamericano, Rusia y Alemania deben librar una guerra constante y dos frentes, entre sí y también con otros países. Rusia, por mucho que la élite anglosajón nos quede hacer creer lo contrario, no es un enemigo de Alemania. Rusia no solo no impidió, por ejemplo, la unificación de Alemania en 1989, sino que contribuyó directamente a él, mientras que Alemania está haciendo todo lo posible para evitar la unificación de Rusia dentro de sus fronteras históricas. Una vez que Alemania se libere de las presiones estadounidenses y fortalezca su dominio en Europa, al asociarse con Francia y también aislar a Inglaterra, ciertamente volverá a su rumbo tradicional con respeto a Rusia. Alemania simplemente no tiene otros recursos para mantener sus posturas o posiciones en el occidente. Mientras existe una Rusia poderosa y fuerte, el liderazgo alemán en Europa está bajo la amenaza de un nuevo entanto. Sin embargo, Rusia, a pesar de Estados Unidos y Gran Britania, aumenta deliberadamente la influencia económica de Alemania en Europa, a darse cuenta de que a esto le seguirán ambiciones políticas alemanes, en algún momento posiblemente respaldadas por argumentos militares. Ahora, los cálculos muestran que el dominio actual de Alemania en Europa se construirá sobre la base de hidrocarburos rusos. Si lo elimina, la hegemonía de Alemania en Europa colapsará. Y esto excluye la posibilidad de un enfrentamiento militar entre Rusia y Alemania en el futuro y crea la base para acuerdos sobre la división de zonas de influencia. Obviamente no ahora, cuando Alemania es un protectorado estadounidense, sino más tarde o mucho más tarde, cuando este protectorado deja de existir. ¿Por qué es un protectorado? Bueno, poca gente sabe que Alemania y Estados Unidos tienen firmado un acuerdo secreto que garantiza a los Estados Unidos el voto decisivo en todos los asuntos del Estado alemán hasta el año 2099, o sea, estamos hablando tres cuartos del siglo más. Es decir, no Alemania, sino Washington decide lo que es bueno y lo que es malo para Alemania hasta finales del siglo XXI. Y este acuerdo se firmó al finalizar la Segunda Guerra Mundial, estaba incluido como addendum en el Plan Marshall. La perspectiva de expulsar la influencia estadounidense de Europa es beneficiosa para Rusia, independientemente de quien lo haga. Y ahora Alemania existe como parte del proyecto global estadounidense y esto determina su comprensión de su propia seguridad. En esta posición, el actual gobierno de Alemania dejó claro a Rusia que seguirá siendo, bueno, con su retórica hostil, pero esto no debe inducir al error sobre los verdaderos objetivos de la élite alemana gobernante en relación con Rusia. El excesivo debilitamiento de Rusia supone la pérdida para Alemania de todas las perspectivas de esta hegemonía en Europa. No le conviene a Alemania permitir que el bloque liberal banquero-finalista domine su espacio político interno. Así, Rusia y Alemania tienen un cierto, bueno, esquema general de tareas, minimizar la influencia estadounidense en Europa en el mediano plazo, manteniendo las estructuras de seguridad, donde aún, obviamente, domina a Estados Unidos, neutralizar esta quinta columna pro estadounidense dentro del país, fortalecer sus posiciones en, bueno, sus enclaves geopolíticos, en consecuencia, llegar a un nuevo pacto de no agresión, que es un gran acuerdo de división de esferas de influencia, donde el interés común será evitar que otros centros del poder entren en Europa. Y estos centros del poder existen y ya están arraigados en la economía europea, por ejemplo, con Bruselas, siendo su centro de operaciones, por lo que no solo es imposible neutralizarlos por completo, sino que, bueno, tampoco es rentable. Así que Rusia, por el tamaño actual de su economía, nunca reemplazará el comercio de Alemania con China, por ejemplo, de Alemania con Estados Unidos, y sin embargo, con la ayuda de Rusia y Alemania, puede multiplicar su influencia en este comercio. En los casos de implementación de proyectos de gas a Alemania, no se vuelve dependiente de Rusia. Es una falacia de que Rusia se vuelve igualmente dependiente de Alemania. El gas desde Rusia a Europa a través de Alemania es un flujo de energía único cuya falla significa asfixiar para ambos países, por mucho que lo están diciendo los países europeos que le van a cortar acceso al gas ruso. Esto no es cierto. Y por eso que Estados Unidos está tan ansiosa por sabotear cualquier proyecto de gasoducto desde Rusia a la República Federal de Alemania, porque esto, bueno, destruye la base del dominio americano en toda Europa. Y para Rusia, obviamente, esto crea oportunidades para su propio, bueno, fortalecimiento económico y también geopolítico. Está claro que todos los planes de la vida se implementan de manera diferente a lo planteado sobre el papel. Nada es permanente, todo cambia. Y sin embargo, una Alemania débil significa el dominio de Estados Unidos en el espacio europeo y para Rusia esto es un mal mayor que los eventuales problemas con una Alemania fuerte. Y el colapso de la Unión Europea en su forma actual centrada en Estados Unidos podrá un aumento de la influencia de Alemania y no de Estados Unidos y por lo tanto es, bueno, beneficioso para Rusia. Hasta ahora es el dominio de Estados Unidos en la Unión Europea a través de estas estructuras liberales en Bruselas lo que plantea las mayores amenazas para Rusia y es por esta razón que Rusia está ayudando objetivamente a Alemania a convertirse en líder europeo. Soy Daniel Estudio y muchísimas gracias por estar con todos nosotros en nombre de Ángel Metropolitano. Hasta la semana próxima. Gracias. 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 Gracias.